La austeridad con contenido diferente a los Juegos Olímpicos de cuatro años atrás dirigida por el cineasta Fernando Mireles, productor de la aclamada Ciudad de Dios, ha demostrado la belleza del país continente, a pesar de la pseudo crisis política y moral en la que está envuelta actualmente. Gracias por ver el video.